Mi querido hermano el Topo Gillo, gran amigo, gracias por reportarse y darnos esa sintonía. Gran jugada el camarero tiene, vamos a ver el out. Hoy en primera levanta Willian Astudillo, este partido lo disfruta usted por el canal del béisbol por TVS. Un gran juego de pelota desde el José Pérez Colbenales de la ciudad de Maracay. Aquí está un bonito lance defensivo para poner más adorno a nuestra transmisión. Don Hugueto falla por ese engarce de Iri Barren y Willian Astudillo.